Un niño de 11 años de edad fue utilizado por un delincuente para saquear la residencia de un familiar, donde sacaron 23 juegos de dredones y aparatos electrónicos en el municipio de Hidalgo. Cuando me metí a la casa, me dieron un dinero de tiempo atrás, me dieron un dinero que no me pagaron, porque le estoy cuidando el rancho y no me pagaron, fue mi coraje de quitarme de esa manera, ahí está lo que me veo, fue en el rojero, no tenía el monte, ahí está todo. ¿Todo lo entregaste? Sí, está. ¿Cómo se llama el dueño? Pues viene siendo tía, se llama Andrea, no me sé su apellido. Antes, mucho tiempo antes, sí. Después me corrió, no me pagó un mes y luego yo decidí robarle por el coraje.